Oh Señor, delante de mí, mis manos abiertas reciben tu mar. Oh Señor, respira de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdalos, guárdalos. Y entre tus manos, oh Señor, guárdalos. Guárdalos, 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 guárdalos. Oh Señor, respira de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, maestro y pastor, guárdalos, guárdalos. Guárdalos, guárdalos, guárdalos. Y entre tus manos, oh Señor, guárdalos, guárdalos. Guárdalos, guárdalos. Guárdalos, guárdalos. Guárdalos, guárdalos. Guárdalos, guárdalos. Y nosotros estamos entre tus manos, oh Señor, guárdalos, guárdalos. Y nosotros, oh Señor, guárdalos, guárdalos, guárdalos. Amén.